Como animador, de repente, si siempre se ha dado como querer saber cómo hacen los DJ para mezclar, para poner música tras música, para que todos estén en tono siempre y constantemente, empilados, y oye, será fácil, será difícil, es más, será muy sacrificada esta chamba, noche tras noche, voy a conversar con nuestro amigo Vico, DJ, para que me cuente eso y mucho más. Adelante con Vico, DJ. Vico, DJ, ¿cómo estás, hermano? Tenía que visitarte porque eres tú el indicado, siempre yo he tenido pues alucinación por aprender a ser DJ, mezclar música, ¿te podrás enseñar un poquito, crees? Claro, Chinito, agradecerte primeramente la visita a este, mi pequeño estudio, pero donde la paso muy bien, con música, juegos y de todo un poco. ¿Realmente es fácil o difícil esta chamba? Mira, como toda chamba, tiene su dificultad, pero si lo haces con mucho cariño y con mucho amor y con mucha pasión, definitivamente es fácil y te vacilas. ¿Y qué es lo que necesitas para poder ser DJ? ¿Buen oído? ¿Qué cualidades? ¿Te gusta bailar? Sí, sí, sí. Ya, por ahí vamos a un buen punto. Tiene que gustarte bailar porque tienes que aprender a agarrar el ritmo de las canciones. Segundo, te tiene que gustar la música, escuchar de todo, de todo, de todo un poco, y obviamente tener mucho criterio. No ser el DJ para ti mismo, sino para la gente o para tu público. Eso también es cierto, ¿no es cierto? Porque no solamente puedes encasillarte en lo que a ti te gusta, sino en lo que el público quiere también, ¿no es cierto? Y en cuanto a los, no sé, este, beeps, ¿cómo manejan esas cosas? Bueno, básicamente todas las canciones tienen beat, ¿ya? Y en realidad todos somos DJ alguna vez, cuando estás en la combi o en el carro, en algún lado escuchando y te haces esto, ¿no? Inconscientemente estás marcando el tiempo con el pie, con el hombro, con cualquier cosa, ya, ahí ya estás, sí, ahí ya estás siendo DJ. ¡Muchas poquinesas! En la chamba de DJ muchos pueden pensar que es solo interpretar botoncitos y ya, ¿no? Pero en realidad va más que eso. En primer lugar, en la semana o de repente antes del evento, tienes que más o menos ver qué música vas a llevar nueva, qué público vas a tener. Es imposible ir con un set o ir con una idea clara a un evento. No funciona. Mucho es la improvisación, porque tú puedes ir con la idea, ¿sabes qué? Hoy le voy a meter puro reggaetón, porque veo que hay gente, pues, joven, ¿no? Pero llega el momento del evento y me ha pasado muchas veces que a veces esa gente joven no fue y fue gente adulta y obviamente no quería reggaetón. Entonces, el DJ tiene que ir preparado con todo, ya sea desde música hasta cables, un laptop de repuesto, si es posible otra máquina, pero casi es imposible hacer eso. Pero tienes que ir a la guerra preparado con todo. Peor aún, si es que vas a salir fuera de tu área de trabajo, de tu vivienda. Entonces, sí me ha pasado muchas veces que cuando he tocado en Cicuani, por ejemplo, fuera un Halloween, este, bueno, probé el equipo y conectándolo al laptop, se rompió el cable del cargador. Y consigue un cable de cargador, un Halloween, en Cicuani, 9 de la noche. Gracias a Dios, ellos eran electricistas, no sé cómo lo hicieron, arreglaron y funcionó. Hasta ahora lo tengo ahí. Si tú tienes beats parecidos o beats muy, muy iguales, en este caso, la mezcla es más sencilla. Pero obviamente, a raíz de este tema de las computadoras que ha llegado, los DJs han vuelto más DJs de pantalla. Mira mucho la computadora. No es malo, es más fácil mezclar, pero lo que te hace es ser un DJ muy plano. Plano me refiero en que no puedes salir de reggaetón, te quedas en ese mismo beat. Pum, 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 pum. Te dicen, oye, ¿sabes qué, Vico? Ponle una salsa. Ay, espérate, Vico me dijo el beat. No, no funciona, no puedes. Eso es lo malo del tema de la computadora. Es mucho más sencillo. Yo pienso que la tecnología ayuda a todos, pero definitivamente no hay que perder esa esencia, ¿no? La esencia es lo que te marcó. Y los DJs que hemos tenido la oportunidad de trabajar con, bueno, con cassettes, vinilos o CDs, definitivamente tienen otro feeling. Bueno, oye, cuéntame acerca de la vida de un DJ. ¿Es un poco diferente a la vida de los demás? Porque chambean de noche, los fines de semana, y de lunes a jueves, generalmente, están un poco más tranquis, ¿no? Sí, eso es algo muy importante. Quizás muchos no lo saben. Hay chicos que si quieren ser DJ y yo, pues, de arranques, les digo, ¿sabes qué? Mira, esta chamba es bien bacán, te vas a divertir, vas a conocer un montón de gente, pero tiene sus responsabilidades y tiene sus sacrificios. Primer sacrificio, pues, te vas a olvidar de año nuevo, te vas a olvidar de los enamorados, a veces tu cumpleaños, y quizás muchas veces Halloween, un montón de fechas que te vas a perder porque lamentablemente es tu chamba. Segundo, de que obviamente no vamos a negar que desayunos tomamos, porque es el mismo ambiente, a veces es necesario tomar un trago, pero no llegar al extremo. Entonces, tú ten en cuenta que trabajas con equipos que son más de 4 mil dólares, a veces no son tuyos, son de una discoteca, de un local, entonces tú tienes que cuidarlos. Y obviamente lo más importante es tu imagen. Tu imagen es lo que va a decir mucho de ti, y eso te va a permitir permanecer en el tiempo, perdurar en el tiempo, y que los demás digan, oye, ¿sabes qué se compare? Es bueno. Chambea, tomar un poco, pero es tranquilo. Ahora sí. En Urgolpe. Eso es. Ah, sí. Pacán. Eso es. La conoce, ¿ah? La conoce, ¿ah? Ya, ahora obviamente ahí viene un tema que se llama Criterio, Criterio. Pero la conoces, Chinito, ¿ah? No, más o menos yo conozco todas. No, sí la conoces, la conoces. Muy bien. Vico, muchísimas gracias. Ya me quedaré practicando más contigo todavía. A ver, pues, si la hago y me llevas a tus eventos, ¿no es cierto? Bueno, y hoy. Muchas gracias nuevamente, ¿ah? Gracias. Vico DJ. 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 ¿Qué tal? ¿La hice o no la hice? Claro, no es muy complicado. La cosa es tener... Por eso, mire, yo tengo dos. Claro que la puedo estar haciendo, ¿ah? DJ chino. ¿Qué tal? Bueno, ya sabes que puedes ver...